Hola amigos de YouTube, en esta ocasión os queríamos presentar Carolina y yo, os queríamos presentar una de nuestras series favoritas, ya que los videos son de recomendación de series, pues queríamos explicar donde las descargo y sobre que van. Y bueno, empezamos aquí. Tenemos una página que se llama, la dejaré en la descripción del video, que se llama DivX Total. Y bueno, pues en esta página lo único que tenéis que hacer es entrar y buscar el torren aquí. En este caso, por ejemplo, a mi me gusta la serie de... vamos a empezar por The Walking Dead. Y The Walking Dead... Ah, claro. ¿Qué? ¿Mirad hombre de qué? Vale. The Walking Dead es una serie muy bonita que se diría... por ejemplo... A ver, The Walking Dead es una serie que se trata de... de una baleada de zombies que invaden el mundo y que tienen una especie de virus y un policía y se junta con un grupo donde está su mujer, su compañero de trabajo y le gusta... y le gusta salir ahí y matar zombies. La serie realmente, realmente, lo estoy diciendo en broma, pero la serie es muy buena, ¿sabes? Lo único que tenemos que hacer es, si queremos comenzar con la temporada 1, ¿sabes? Cogemos un capítulo, clicamos sobre él, debemos tener haber instalado previamente el B-Torren o el U-Torren, según queráis, ¿sabes? Se descarga en dos segundos, clicáis sobre ello y lo único que hacemos es darle... Ok, ¿vale? Comenzar la descarga, depende de vuestro internet, pues puede tardar media hora o tres horas, depende de vuestro internet. Así podemos hacer con todos los capítulos. Una vez terminado el capítulo, lo único que tenemos que hacer es mirar la pasta de archivo que se nos descargó y ya tendríamos nuestro capítulo. La segunda serie que queríamos ver, la segunda serie que queríamos ver, se llama Resurrection. Esa serie trata de unos personajes que resucitan después de haber muerto y realmente nadie sabe quiénes son. Si son extraterrestres o si son, no sé, de verdad muertos o resucitados. El caso es que la intriga es al máximo y lo único que tenemos que hacer es igual. Nos vamos a nuestro capítulo, clicamos y como os he dicho antes, lo ponemos ok y punto. Y la tercera serie, que es la que le gusta a Carolina mucho, se llama Entre Fantasmas. Es una serie muy antigua, que ya lleva bastantes años, yo creo que casi diez años o así. La que una chica pues ve fantasmas y en cada capítulo pues tiene que resolver el problema de cada fantasma. El caso es que es muy entretenida y a los niños le entretienen mucho, aunque sean de fantasmas, pero le entretienen mucho. Tiene cinco temporadas y es lo que nos gusta. Entonces, no te olvides suscribirte al canal y darnos un te gusta si te gusta la serie. Y si no te gusta, pues da que no te gusta. Bueno, un saludo de Carolina y mío y un beso para todo el mundo. ¿Quieres decir algo, Carol? ¡No! ¡Besos! ¿De qué dices? A ver. ¿Qué te pediste? ¡Besos! ¡Bien!